Hola a todos, hoy 24 de mayo es un día muy especial para David De Gea, 30 años, 45 veces internacional, dos veces campeón de Europa Sub-21 y una vez campeón de Europa Sub-21. Pau Torres, 24 años, 7 veces internacional, marcó un gol en la fase de clasificación, en dos días va a disputar la final de la Europa League. Marcos Llorente, 26 años, ha vestido la camiseta de la selección española en cuatro ocasiones, viene de ganar su primera liga con el Atlético de Madrid, fue subcampeón de Europa Sub-21 con España en 2017. Ferran Torres, 21 años, 10 veces internacional y 6 goles anotados, campeón de Europa Sub-17 y Sub-19, este sábado disputa la final de la Liga de Campeones.